hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si al fin hoy llegó disparame con zarkor, ciclo y peter g obviamente mis tres amores en un solo vídeo que más puedo pedir comencemos con este vídeo este título disparame me hizo guardar a auron play disparame total yo estoy muerto y cuántas veces yo me fui escribiendo lo que viví haciendo mil poemas de amor sólo para ti y ahora sí y ahora no y ahora no y ahora sí como siempre tú decides cuándo acabar o seguir lo que me rodea ya no es lo que parecía deposité confianza en la boca que me mentía y yo esperando su sentir memoria me equivoqué cuando pensé que fácil sería yo ya no ves a tu amigo que siempre estaría contigo nunca imaginé la de baches que tendría el camino y ahora mírame perdí la fe la toalla yo ya la tiré lo siento abuelo sé que dije que nunca me rendiré imbéciles por todas partes cuestionan mi arte tío no hablo de droga aunque la droga se llevó a los míos he visto de cerca el lado feo la cara ve angustiado por todo lo que veo tío dispárame yo te presto el arma recárgala apuntando al alma dispárala tengo el estómago que ya no cabe más bla 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 ni una pizca de verdad yo te presto el arma recárgala apuntando al alma disparala dicen por ahí dicen por ahí que es así que es así que no se puede elegir voy a despertarme y haré como que no veré sentiré la paz que me produce llover ya no importa esperen chicos esperen yo no puedo más con este vídeo o sea los tres en un vídeo comencemos comencemos de nuevo en la parte de sarco voy a despertarme y haré como que no veré sentiré la paz que me produce llover ya no importa ni mañana ni ayer el pasado ya no existe y el futuro no se puede saber encarcelame mi cáncer es la música y es la encargada de plasmar mi enfermedad en papel yo no soy de los de como de los que tú ves yo soy de los que se joden antes que ponerse a joder a los demás si me miras no verás un rival bastante tengo con lidiar con mi tormento personal yo no voy de más de nadie ni lo necesito demostrar yo soy lo que tengo y lo que tengo su humildad el mundo que me rodea ya no es lo que parecía yo dictó mi confianza la única que me mentía y sé que sólo quedo yo conmigo mismo y que siendo el mismo todo vuelva a cambiar yo te presto el arma recárgala apuntando al alma dispara dicen por ahí dicen por ahí que es así que es así que no se puede elegir chicos no podía más en el vídeo literalmente me encantaron las tres partes de ambos son increíbles tenerlo a los tres no sólo vídeo chicos tenía la piel de gallina no sabía dónde meterme y concentrarme quería concentrarme en la canción en lo que decía y claramente por lo que pudimos ver es se trataba de una chica que le hacían poesías y es como que depositaron toda la confianza en esa persona pero más allá de que si sea una chica o no puede ser también un amigo o un novio también es como que depositaron toda su confianza y después es como que esa persona se fue le mintió le seguía mintiendo lo que fuese y es como que uno queda totalmente destruido recarga el arma disparate este vídeo es increíble unas tomas geniales la voz es de los tres la letra la música todo chicos o sea no paraba de latir el corazón y no podía dejar de embobarme necesitaba un babero literal porque me hacen escuchar estos temas tan nervosos por favor encima cantando los tres juntos que más puedo pedir no tengo más nada que decir realmente cuando una persona te miente y obviamente te va a quedar como 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 esos no me sale la palabra como me volverá a mentir o no y es como cuando te son infiel si lo hacen una vez lo pueden volver a hacer porque no y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vídeo que totalmente enamorada de los tres nada más por decir no dejen de sonreír y disfrutar la vida bye ¡Suscríbete al canal!